Eso, ya no va de bichita, sé por qué no se dan los huevos Acá andamos por los barrios, te cruzas a picharratas Y los dos trató de brindos, vinos y sustancias Son, te pende la gorra, ya sabés cuál es la bata loca Y otra vez, vamos a salir primero Adoran los brindos, que se fuiste más de lejos Ya no va de bichita, sé por qué no se dan los huevos Acá andamos por los barrios, te cruzas a picharratas Y los dos trató de brindos, vinos y sustancias Son, te pende la gorra, ya sabés cuál es la bata loca Hoy de hoy, hay que poner más huevos Y otra vez, vamos a salir primero ¡Gracias!